¡Suscríbete al canal! 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 que vaya encontrando parece que aquí hay una puerta no sé si podrá entrar antes de intentarlo vamos a ver si hay algo por aquí vale vale entiendo entiendo que tendré que entrar por esta puerta y salir por la otra vamos rodando amigo vale quédate aquí entiendo que por aquí no puedo entrar y tengo que entrar por la otra eso es bueno madre mía fijaros abajo los puntitos que hay chicos 45 se viene el nivel largo ya os lo digo llega la torre de comunicaciones cuélate en la torre overlock pues nada chicos vamos a intentarlo pues tranquilamente saqueando todo para afrontar con garantías los enfrentamientos contra los slicks ya sabéis cómo funciona todo esto al igual que siempre sucede hay esas bolas que me impiden controlar a los enemigos así que me las tendré que apañar completamente chicos vale chicos con lo que tenemos se diera la vuelta vale se queda ahí fijo por lo tanto mal asunto vamos a ver que podemos crear mina nada cortina de humo caramelo tampoco y super mina tampoco vale solamente podemos crear cortinas de humo lo cual no me gusta nada vamos a hacer aunque sean tres vamos a tirarla ya arriba a ver si al menos si subo no me ve vale vamos a ver ahora si con lo que he cogido madre mía vaya manera de empezar vaya manera de empezar bueno pues vale pues vale vale parece que la cosa va a estar complicada y más más si vemos que el slick ahí arriba es que no hace ni la ruta que se queda ahí fijo el tema es subir rápido es que me ve es que aunque vaya en sigilo me ve madre mía chicos como estamos empezando ya esto como estamos empezando ya esto fijaros pero porque hace eso donde se cuelga donde se cuelga si yo me paso a lo que está justo encima porque hace eso no lo entiendo tío porque hace porque salta al otro lado voy a subir con modo sigilo alf 89 16 hey pastis hostia por el nombre ahora mismo no se quien eres que tal tío como estas por el nombre no se quien eres tío alf alfaro puede ser nada chicos por aquí no puedo pasar pues no se como lo voy a hacer porque yo no se si es que los bugs alfonso alfonso pero alfonso de masanet alfonso de carrefour alfonso de blanes oa que chungo tío claro es que lo que me está jodiendo aquí es que el slick no hace su recorrido debería de irse para el otro lado para no detectarme pero es que así de la manera que está que está como bugueado no me deja fijaros veis entonces vamos a hacer una cosa chicos vamos a salir un momento porque es que está bugueado no puedo no puedo continuar por eso segunda vez que me pasa esto esto tiene que pulirlo eh chicos se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo hostilidad si selecciones permitís se publiciona en el chat eres un marica jajaja ale vas a ver hostia alfonso que tal cuanto tiempo como estas tío jajajaja como estas amigo has visto el directito el otro día que hice con el david si te metes en el canal de twitch veas un directito que estuve bueno dos horas hablando con el vale sigue bugueado eh chicos pues vamos a hacer una cosa es que no se me ocurre nada más vamos a hacer varias cortinas currando pues si miras en en twitch bueno en youtube también vale vamos a hacer una cosita aquí no me ve ya en teoría aquí tampoco wow vale lo he conseguido me ha salido bien pero ha sido gracias a las gracias a las minas hay a las minas a las cortinas de humo si no imposible ya os digo es que no puedo crear nada más no me deja crear nada más a ver como me lo hago aquí porque voy a tener que hacer otra vez la misma a ver si se va para el otro lado ¿ves? hostia tío se va no llega arriba ¿desde aquí lo puedo poseer? un momento un momento ahhh vale amigo vale 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 vamos a hacer una cosita bueno al menos nos lo hemos quitado del medio hemos conseguido el coleccionable vale hay que hacer un poquito de efecto ahí para poder llegar arriba hemos llegado al checkpoint por lo menos vale aquí me escondo pues ya te digo Alfonso te lo recomiendo completamente que lo veas te das cuenta que en la vida ahí donde lo ves aunque yo sea la cara del canal vale y y el que sube vídeos y el freak y todo eso cuando veas al David a hablar de videojuego vas a flipar tío lleva unos añitos dándole fuerte fuerte vale a ver puedo hacer más minas ahora puedo hacer minas puedo hacer vale perfecto una solo a ver si poco a poco hostia una super mina vale vale esta super mina funciona de la misma manera que una mina turdidora normal excepto que ahora inflige daño lo de super no he añadido porque si vale me gusta me gusta me gusta lo que lo que pone vamos a tratar de subir arriba pero que no me pille el no tengo más espérate vale vamos a poner una cortinita de humo por lo que pueda pasar una cortina de humo ahí vale fantástico fantástico seguimos recolectando vamos a ver si se calma y se va para el otro lado ya que si se queda bugueado no podemos hacer nada es lo que estamos hablando todo el rato ¿no? y ya parece que se ha vuelto a quedar bugueado tío es que me revienta esto vamos a hacer una cosa vamos a volver a poseerlo vale no me deja vamos a ver si se pasa el estado de alarma y esta vez si que se va para otro lado venga venga vamos ya está ya se ha pasado tenéis que dar la vuelta y este para otro lado esto es lo peor tío esto tienen que arreglar los chicos con algún parche no puede ser que que el patrón que tiene el slick no vuelva a su estado normal claro es que si yo subo me mata al momento como habéis visto normal normal esto tienen que arreglar los chicos porque es que te jode la experiencia te jode la experiencia vamos a hacer la misma y a rezar para que no se vuelva a buguear ya está otra vez ahí bugueado ya está otra vez ahí bugueado y no me no me no me deja pasar ha pasado ¿habéis visto lo que ha pasado? nada venga va vamos a salir otra vez del juego vamos a volver a cargar claro esto ya no es culpa mía esto ya es que se buguea se buguea y no te permite avanzar esto tiene que pulirlo chicos espero que para cuando saquen el lanzamiento físico esto esté arreglado porque claro ahora entiendo porque no ha tenido la nota que creo que se merece el juego simplemente por este estado estado de bugs y de venga va volvamos es que se queda ahí vigilando arriba abajo arriba abajo ahora a ver si le sirve esto para que vaya para un lado y para otro vaya tela desde aquí lo puedo desde aquí en teoría lo puedo poseer a este vamos a ver si así casi eh debo de poder te vas a cagar venga va tío llevo de poder vale fantástico por qué por qué no lo puedo atar por qué no lo puedo atar por qué no lo puedo atar tío no entiendo por qué no lo puedo atar voy a probar para el otro lado no para el otro lado no sube más maldito venga va que te habíamos seguido ya de momento lo dejo maldito venga sigamos mierda de bugs vale arriba hay un montón de cosas vemos que hay un montón de mudocons aquí se pueden reciclar botellas vacías fantástico aquí tenemos para comprar piedras y aquí qué esto qué es bandas elásticas vale coge uno cortesía de la casa cojo cinco otro coge unas piedrecitas también el caramelo elástico golpea como el caramelo pero esas bandas elásticas le dan rebote y poder extra a ver oh qué bueno oh qué bueno me gusta me gusta lo que leo chicos vamos a ver cinco de estos vale vale aquí hay varios vamos a hacer que me sigan como lo han hecho vale entiendo entiendo tiene que haber uno arriba para que los demás pasen hostia pero que podría dejar yo aquí fijo para que podiéramos pasar todos bueno voy a dejar la mina ahí no me jodas tío no y aparte seguro encima ahora me la como qué mierda tío la desperdicio para nada a ver vale vamos a hacer una cosita que se queden aquí voy para abajo vale entiendo si yo le doy aquí correr vale guay seguimos bajando espero que no se cierre bajamos todos aquí esperaos aquí otra vez tío en serio y ahora la mina me la he jodido tío oh que rabia vamos a tirar de gaseosa a ver se pone aquí abajo tiro de gaseosa lo pillo por la espalda venga va ah pero yo lo quiero correr 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 vale guay vale veo que el tema ahora es que hay varias luces vamos a ver el patrón que hacen wow vale era una cosita ven aquí chicos voy a bajar yo solo primero ya me huele lo que va a pasar aquí vale pues te vas a comer por lo pronto unas piedrecitas porque no puedo hacer nada más verdad super mina la he jodido yo solo por tonto vamos a darle con unas cuantas piedrecitas buenos días Pablo que tal como estás bienvenido muchas gracias por pasarte amigo aquí estamos tío liados ya con el sexto capítulo del Oddworld Soulstone sexto capítulo que en verdad es el noveno nivel noveno de 15 que en principio habría más las dos ocultas que ya me parece que no las voy a poder conseguir vale lo que me jode es que no puedo atarlos tío no sé por qué mal asunto eh mal asunto vamos a hacer una cosita vamos a esperar que pase voy a esconderlos ahí en el momento que lo duerma vale vale aquí nos pueden matar aquí nos pueden matar vamos vamos seguidme para que no te vayas vale que más que uno quizás sí que lo pueda pasar pero dos va 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 a ver si quita el estado de alarma no se despierta el otro corre 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 puta mierda a que me mate que me mate no me interesa no me interesa que me mate ninguno no me interesa chicos no me interesa para nada vamos a ver voy a hacer una cosa primero a este lo voy a matar a piedras sí 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 la tengo hecha eh chicos la tengo hecha la tengo en mi cabeza la tengo en mi cabeza se la voy a hacer se la voy a hacer la tengo en mi cabeza el problema es que no me deja atarlos si me dejara atarlos ahora a este con las piedras y al de abajo con la gaseosa pero claro estoy pensando yo no me puedo parar aquí y hacérselo que mierda tío así no chicos así no chicos hostia como lo voy a hacer yo esto tío como podría hacer yo esto claro me falta como una plataforma intermedia que me permita lanzarle el el frasco no vale hay una cosa va chicos vámonos buenos días me hizo retrovirus un vídeo de intro para twitch y un lugar con chulísimos luego los pongo en el canal vale pablo fantástico fantástico pablo luego me lo enseñas tío venga vale esperaos aquí chicos voy a ver si yo solo soy capaz no vale vale va a costar chicos ya os lo digo que va a costar este es rápido está pensando el rápido si está abajo claro joder coge el hombre vale venga vámonos vámonos chicos vamos a dejarlo aquí vamos a esperar que el estado de alarma pase si no mal negocio bad business venga va vale venga 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 chicos esperaos aquí vamos a hacer una cosa a ver si pudiéramos crear yo que sé algo tío algo si no con la mina que rebota que me habían dicho al principio es que no se me ocurre nada más vamos a probar con la mina que rebota bueno con la de la piedra perdón wow wow me voy a quedar aquí que no me vean si no mal asunto casi me cruje por eso que pase el estado de alarma y a ver si con el caramelo ese que rebota puedo dormir al lavajo es que no se me ocurre otra cosa vale vamos chicos correr 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 vamos hay todos aquí vale a ver que pasa si le voy aquí vale vamos chicos correr 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 vale se lo podría dormir yo desde aquí vale de aquí imposible vale vamos a esperar que se vaya al estado de alarma porque en principio ya lo tenemos chicos en principio ya lo tenemos que se vaya el el tonto este para el otro lado se queda ahí fijo y bajamos en silencio y en teoría la puerta está abajo o sea que ya lo tendría eh venga ponte blanco y vete para el otro lado ya lo tenemos modo sigilo venga vete para el otro lado no te me vayas a quedar bugueado ahora vale venga chicos todos al paraíso venga fantástico y yo me viro vale aquí tenemos a dos más antes no estaban creo estoy aquí para romper vamos 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 no está el eh hostia tío y el del principio no me jodas que el del principio el del principio que tío lo tendría que haber salvado tío yo pensaba que íbamos a volver vale un momento a ver quedaros aquí voy a mirar que hay arriba esto que es brebajes y esto vale coordinación muy guay las pilas que que rabia me da haberme dejado el primero de todos tío claro el tema es que si me meto por la puerta esta para ir al principio tengo que hacerme todo el recorrido otra vez es que me matan me matan me matan me matan da igual chicos ha sido uno ha sido uno vamos a ver ahora como nos lo hacemos para pasar sin que nos maten encima están con el estado de alarma ese permanente hostia tío en serio no se les quita ¿no? ay ay que no lo había visto tío vale vamos a hacer una cosita chicos ah casi vale un momentito por lo pronto ah no me puede dar desde aquí no aquí sí aquí sí que nos da vale hostia tío ahora no llego porque se va al otro lado tengo que llegar tengo que llegar necesito llegar eh pero pero he llegado ahora porque no lo posee porque no lo posee nada me quiere tocar a mí los cojones vamos a probar va cuidado chicos muy bien muy bien Dios para algo salto ah que no me dan voy a hacer voy a hacer que me mate este vale lo que voy a hacer entonces es dejar a a estos aquí tengo que desactivar las costinas de humo vale ahora que lo tengo ¿por qué no lo pilla? vamos a ver vamos a ver no that's him that's him oh Vale El camino de las minas ya estaría Vamos a continuar un poquito más Vale Vamos a hacer una cosa Es que tengo que ir con ellos, tío Si no, espero que no me maten Ni a mí, ni a ellos Y que el tonto de arriba no me vea Vamos, chicos, eh Una Dos Tres Espero que no estén mirando Tonto, pollas, este Vale, esperamos aquí De la vuelta Venga, vámonos Vamos, chicos Descansamos Descansamos Una Dos Venga, que podemos, eh Se da la vuelta Vámonos Vamos Vamos, que ya está Vamos, que ya está De menos que me haga el checkpoint Con los dos aquí Vale, perfecto Fantástico Los slicks parece que están Progresando, eh Un momento, chicos Vamos a hacer una cosita Vamos a tirarle a este Por ejemplo Una gaseosa Está muy sana Ah, no te hace nada ¿No te hace nada? ¿Tú que eres el pro de la fábrica o qué? Ahora no les haces nada, tú Tócate los cojones Vamos a ver Ahora no les haces nada, tú Yo qué sé Un pedrazo Yo qué sé Un pedrazo Tampoco te hace nada Vamos a ver Madre mía Se le recupera Dime que lo puedo atar Tampoco lo puedo atar Ah, vale Pues qué falso, tío Así te lo digo Qué falso, tío Falsísimo, vamos Vale No sé qué No sé qué es lo que he hecho No sé No sé lo que es Qué es lo que he hecho Pero ahora creo que están los dos abajo, ¿no? No Sí, ahora están los dos abajo No Hostia Buenos días, señor ¿Cómo va ese Oddworld? Bueno, pues un poquito en la línea de los últimos días, Gaby Cada vez está más complicado Cada vez tienes que pensarte más Cómo se irá avanzando Se me ha escapado el rescatar un Mudokon Pensaba que Iba a volver luego más tarde a esa zona Pero se ve que no Y bueno Aquí tratando de ingeniar Ingeniármelas, tío Está lleno de slicks Como puedes ver Y a ver cómo los hago pasar Vale, vosotros Quedaros aquí de momento Espera, a ver, a todos Hacenlo, ¿por qué está parando? Sí Y encima parece que cada vez son más resistentes A todo, ¿no? Fíjate la de piedras Que le tengo que tirar a este Para tumbarlo Es un slick diferente No sé si es que tiene No sé si es que tiene ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡Vamos! ¿Te escuchas algo? Vamos a hacer una cosita Estás dormidos los dos Para sacar al que sea el de abajo Y luego volvernos a dormir Es que no se me ocurre otra cosa Me gusta el tema de esa palanca Que no acabo de entender bien Para qué es Cabrón Cabrón Espera ¿Estás parando? Vamos, no sé por qué Estás parando No sé Si algunos estáis bastante atentos A lo que es el directo y tal Si me echéis una mano Os lo agradezco un montón Os lo agradezco un montón Sé que hay mucho de pensar Y eso Brutal, tío Es que es brutal Se me recupera Se me recupera El eso Súper rápido, tío Es que encima El cabrón este Se queda aquí abajo Que el otro se despierta Vamos 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 Chicos Corred No, no, no 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 Tío, no Ya lo tenía, tío Ves corriendo al checkpoint, Alex Ves corriendo al checkpoint, tío Ah Ya lo tenía, joder Venga Venga Primero de todo Primero de todo hay que dormir ahí arriba Si no, mal asunto, tú Venga No, Alex No, Alex Que no te detecte, tío Vale Vamos a tener que volver a dormir el de arriba Sí Sí Y a este Rápidamente La gaseosa Me he cagado Me he cagado Me he cagado Que me mate, que me mate No me interesa No me interesa No me interesa Tiene que ser Una dormida Los dos Una dormida rápida Los dos Vamos, chicos Vamos, chicos No, 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 no Pero Cómo me jode, tío Mátame, va No, no, no Lo que no voy a hacer es O sea, no voy a permitir que mueran Aunque tenga que tardar más tiempo Vale Vale ¿Has escuchado algo? Para que vuelva a repetir el proceso Porque este se despierta Tío, mete para el otro Vale Ahora es inmortal Chicos Ahora es inmortal El de arriba Le puede estirar 300 piedras Que él no se va a dormir Él no se aturde, chicos Es inmortal La madre que lo parió Venga, va Tira para acá Campeón Venga, tío Que lentitud Por Dios Correr 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 Me voy al checkpoint Ahora de cabeza Vamos De cabeza Me voy al checkpoint Eh, pero ¿por qué lo mata? ¿Por qué lo mata? ¿Por qué lo mata, tío? Bueno, esto es muy complicado Esto es muy complicado Esto es muy complicado Hola Hola Hola, 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 hola ¿Qué tal? 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 Hay dos muertos. No me interesa esta situación. Creo que necesito usar el baño. ¿Dónde está? ¡Eso es! ¡Eso es mi coche, hermano! Estoy aquí para salvarte. ¡Sigue aquí! ¡Suscríbete al canal! Para que yo pueda subir y bajar, a mi antojo. Tiene que no me ves. Cogeré el coleccionable de abajo. Encima, debajo hay otro más. Debajo hay otro coleccionable más. Que vete a saber tú cómo se va a la parte de abajo. Vete a saber tú cómo se va a la parte de abajo, chicos. Vale, ¿cómo puedo pasar yo sin que nadie me detecte? ¡No! ¡No, hombre! ¡Honda! ¡Pero cómo traspasa la pared! ¡Ja, ja! ¡Qué falso, tío! ¡Pero cómo traspasa la pared desde abajo! Para matarme, pero bueno. ¿Y por qué se me cierra la compuerta? ¿Por qué se me cierra la compuerta, tío? Es que, tío, de verdad. Hay cosas que no, tío. Hay cosas que no te las compro, tío. Hay cosas que no, tío. Vale, primero voy a ir a por... ¡Otra vez! ¿Lo habéis visto? ¡Hoy toca cine! ¡Mortal Kombat! ¡Haja, buena tela! ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, tío! Estoy desquiciado, tío. Estoy desquiciado. ¿Qué pasa? ¡Hasta la hora de gritar! ¡Hasta la hora de despedir! ¡Vale, vamos! ¡Jaze! ¡Puede de aquí! Vale, entiendo. ¡Vamos con nada! ¡Puede! ¡Hasta la hora de salir! ¡Hasta la hora de salir! Voy a esperar a que el de abajo haga todo el recorrido. Voy a esperar a que el de abajo haga todo el recorrido. Vale. Ahora, en teoría... No sé para qué... Pero ¿cómo traspasan las paredes? ¡Eso es, tío! ¡Gracias por verlo! voy a coger el condicionador este también verás vale, este se queda fijo aquí ahora yo lo que podría hacer es que lo único que se me ocurre es no puedo hacer minas vaya droga, ya te vivo el tema es que hay que pensar mucho hay que pensar muchísimo mira, puedo hacer una mina el tema va a ser si este se come la mina puedo pasar por debajo es que lo único que se me ocurre hola, estoy encerrado estoy encerrado estoy encerrado estoy encerrado no era por aquí no era por aquí ¿y ahora qué? ¿por ahí tampoco? vale, vale, vale lo había hecho bien chicos lo había hecho bien se abre la otra con puerta también se abre la otra con puerta también lo había hecho bien no me he dado cuenta nada, tío vale, se habría tenido que hacer todo el recorrido otra vez vale nosotros por ejemplo oh por aquí ahora no puedo ir rápido, Alex Ahora ya que sabes cómo se hace Eh, Sergio En principio En principio el medievil En principio Pero ya no lo sé seguro No sé lo que va a tardar en pasarme este El que voy a traer seguro es el Resident Evil 8 En cuanto salga, tío Joder ¿Te crees? Es que esto es normal, tío Vale Red ¿Pero por qué no se queda? ¿Por qué no se queda abierta, tío? Es que no da tiempo No, el set point El set point El set point, tío Me estoy desquizando bastante, eh Me estoy desquizando bastante Con lo que es la pantallita A verás Sí, claro Hostia, hostia Disculpadme, eh, chicos El pico El pico de dificultad Empieza a ser bastante Bastante alto Estoy rodeado de enemigos Estoy rodeado de láseres De, bueno El hacerme la jugada completa Es bastante complicado Mira, mira, mira Vale Vale A ver Ahora el tema Voy a colgarle la mina en la abajo Voy a colgarle la mina en la abajo Se despierte Ven aquí Esperaos aquí Se despierte Vale Vale Yo me vuelvo a ir Un sub Vale El set point lo he hecho, chicos Vale 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 Vale, de acuerdo Los pajaritos están aquí Los pajaritos están aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están mis compañeros? Que alguien me diga ¿Dónde están mis compañeros? ¿Cómo que me los han matado? No me jodas, tío Venga, va No, no me interesa esto No me interesa ¿Dónde están mis compañeros, tío? Mátame, va Es muy heavy, tío Es muy heavy Es muy heavy ¿Cómo te la hacen, tío? ¿Pero por qué los matas, cabrón? Ha! 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 No, no, no. No, no, no. Es que así no. Así no. Tengo que hacer algo que evite que los mate, tío. Los ha matado a todos el cabrón. Y en verdad la he liado porque el checkpoint lo he hecho. El checkpoint lo he hecho. Es que me ve, me ve, me ve. Vale. Vale, los mata porque intento controlarlos. Vale. Entiendo que si no... Espérate, que me maten otra vez. Entiendo que si no hago el poder... Entiendo que si no hago el poder no los mata. Entiendo. Estoy perdido, chicos. Estoy perdido. Estoy perdido completamente. Estoy perdido. Si los mata porque sí, por la cara, yo ahí no puedo hacer nada. Buah, buah. Esto va a ser complicadísimo. Esto va a ser complicadísimo. Con esto abro lo de abajo. Con esto abro lo de abajo. Pero claro. Sería del rollo este. Pero así. Que me sigan. Abrirme si que... Pero vamos. Estando el de arriba. ¿Veis? No, no, no. Tengo que conseguirlo. Tengo que conseguirlo. Es la última... La única posibilidad que tengo de salvarlos. Que por muy rápido que vaya. Por muy rápido que vaya. Por muy rápido que vaya, siempre pilla uno. Corre, 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 corre. Ahora ha pillado a uno. Voy a ver si puedo hacerlo sin que pilla ninguno. No. Esto es muy bestia. Esto es muy bestia, tío. Corre. Corre. Pilla a uno. Voy a tener que conformarme con que me haya matado solo a uno, tío. Pero bueno. Y ahora desde aquí. Desde aquí. No. Desde aquí. Que me pille la alarma esta. Para que salga el mierda este. Y con este... Matar al tonto de aquí. Matar al tonto. De aquí. Y matar al tonto. De aquí. No, no la ha matado. Buah, tío. Vamos a esperar a que salga otro. Vale, que salga otro. El bucle es infinito. Ahora sí. A este yo que sé. Vale. Vale. Ahora, para que no me salga ninguno. Para que no me salga ninguno. Le ponemos la cortina de humo aquí. Vale. Vale, que lo parió, tío. Y hay otro aquí Pues no sé cómo hacerlo, la verdad Vale, creo que lo tengo Creo que lo tengo Debería hacer una mina Vale, ahora no tengo minas Vale Va a estar corriendo Se va para otro lado Chicos, correr Correr, correr Correr, correr Correr, correr, correr Vale, un momento Vaya para allá Correr, correr Correr, correr ¿Lo escuchas? Voy a salvarlo Seguí a mí Estoy muy feliz de salir de aquí A ver si yo bajando aquí A ver si yo bajando aquí A ver si yo bajando aquí Espera ¡Venga! ¡Tengo que salirla! ¡Estoy de irme! ¡Venga! ¡Venga! ¿Venga? ¿Venga? ¡Des! ¡Qué asco, de verdad, eh! ¡Qué asco, tío! ¿Los pájaros qué? ¿Los pájaros qué, tío? ¿Los pájaros qué, tío? No ha matado a otro, tío ¡Correr! ¡Correr! Bueno, chicos, me voy a tener que conformar con hacerlo así Con ese que me han matado a última hora Si voy aquí, ¿qué pasa? ¿Tú quieres? Una secreta, pero no me deja Joder Joder, loco Joder, loco La pantalla va a ser larguita, eh Ya me lo estoy viendo Matándome ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ah! 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 Piedras ¿Y esto qué es? Bandas elásticas Todas las que puedo Caramelos Bien, todas las que puedo Vale, ¿hay alguna manera de joder a la mierda esta? Bueno, varias cosas que no puedo hacer Quizás Debería de hacer que me siga Quizás debería de hacer que me siga Vale, antes de nada Bien 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 El de arriba no me sigue El cabrón de arriba no me sigue Cabrón de arriba no me sigue ¿Qué ha pasado? Qué falso, tío Qué falso, tío Qué falso, tío Qué falso, tío De verdad ¿En qué nivel estás? Tendrás que mirar algún video guía El hecho El hecho de las video guías Creo que no No están aún No están aún colgadas Creo Sergio Sergio Es muy pronto Es muy pronto Vente aquí Vente aquí Si no te ve Joder, qué tonto Los mudocons Los mudocons estos de mierda No tienen doble salto Y eso es lo que pasa Eso es lo que pasa El tema es que tengo que bajar Joder, tío Ya le he puesto al canal el logo Que me has hecho Queda guay Es un grande, eh Gaby Gaby es un grande, tío No hay alguna manera, tío De matar a Al Al Carri Carricoche este O carri Yo qué sé Es que no sé ni cómo llamarlo Maldito mamón No le aturde esto, ¿no? Que no le hacen nada Las piedras No hay manera, tío De No hay manera de pararlo O sea, el tema es que tengo que bajar Abrir eso Y luego conseguir que el otro baje Es que no tengo A ver, quizás bajando más ¿En serio que me están disparando? ¿En serio que me están disparando? Esto va a ser muy chungo, eh, chicos Esto va a ser chunguísimo Esto es chunguísimo, tío O sea, esto es chunguísimo ¿Cómo hago yo que bajen Si que nos pillen Ni a él ni a mí? Y encima tengo que hacerlo con No sé Si tenéis alguna idea en el chat Decídmelo, por favor Pero Yo esto lo veo Madre mía, tío Con la mofada Vaya mofada de nivel, eh Es un juego muy difícil, tío Es un juego muy difícil Es que lo matan Lo matan Lo matan Lo matan Es muy difícil que no lo maten Antes de comprar y tal Pues lo voy a intentar directamente Porque es que si no Estoy perdiendo el tiempo Estoy perdiendo el tiempo Estoy perdiendo el tiempo Estoy aquí para que te libre ¡Vamos! ¿Cómo calcular? Justo Para que No lo pille Es que es muy difícil Es muy difícil Calcular justo Para que no lo pille Lo único que se me está ocurriendo Que podría hacer Quizás con los Quizás con las cortinas de humo Que por cierto Tengo una solo Dime que puedo hacer más Quizás con la cortina de humo No me pilla Es que es lo único Que se me ocurre Pero espérate Primero tengo que abrir aquello Pero si no Si no Si no estoy jodido Con su puta madre Con su puta madre Sé que no tengo que decir tacos Que algún día me van a manear y tal Pero es que, tío, me sale del alma, tío Es que no No puedo, no puedo Me fastidia porque estoy perdiendo mucho tiempo Y el nivel es largo Y es que no me va a dar tiempo ni a acabarlo hoy Es que ya me lo estoy viendo Hoy no me va a dar tiempo ni a acabar el nivel, chicos Porque me lo estoy viendo ya Y además el tiempo que hay El tiempo que hay para que pase es realmente mínimo Me mato todo el rato yo queriendo, eh, chicos Quiero pasar con mi compañero Quiero pasar con mi compañera Con mi compañero Y no veo la manera Si alguno de vosotros me puede ayudar De verdad, eh Os lo agradecería un montón Os lo agradecería un montón Que me ayudara ahí, chicos Aunque es que no lo veo claro Encima tiro la cortina de humo Y se queda ahí como en el aire No sé por qué No lo acabo de entender Lo digo ya, eh Este juego es más complicado que el primero Bastante más complicado que el primero, eh No recuerdo en el primero que me pasa En alguna zona en concreto Pero que cada 2x3 está así O sea... No, tío No No, tío, no O sea, a ver Tiene que haber algunos Aquí que puedo rescatar Tiene que haber algunos No hay manera, tío No hay manera, tío ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, loco! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es que no hay manera No hay manera, tío Voy a poner ahora dos cortinas de humo Cuántos recursos y no me sirven para nada, tío De verdad, eh Qué asco, tío Qué asco, tío De verdad Voy a poner, yo que sé Uno aquí Y otro ahí Y por qué el de abajo ¿Por qué el de abajo lo han matado? Esa es mi pregunta ¿Por qué el de abajo lo han matado? A ver, lo van a matar seguro A ver, guay, tío ¡Venga, guay, 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 guay! ¡Venga, guay, 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 guay! ¡Venga, guay, 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 guay! ¿Eso escuchas algo? Espera No, no dejen de llorar, nos dijo que deje ¿Qué está sucediendo? Tú, a tu casa Tú, a tu casa Un segundo Vale, hay perros abajo Lo que faltaba Ah, no le doy Vamos a hacer una cosa ¿Y por qué ahora no se petan, tío? Aquí no hay ninguno malo Ah, no le doy ¿Por qué no se me puede irme? Seguidme 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 Quedaros aquí ¿Por qué os bajen? No os pongo aiar un setback Están unos chicos Y por acá No, 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 no ¡Gracias! Vale, voy a petar primero aquí ya Vale, guay Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Dejarme un momentito Vale Para que pueda voy a hacer un checkpoint Porque estoy haciendo muchas cosas Tengo que ir ahí para abrir eso A ver, a checkpoint Vale Vale El tema es llegar a esa palanca Dejarla abierta Y no sé qué voy a hacer con los perros, tío No sé qué voy a hacer con los perros Vale, a ver No sé qué voy a hacer con los perros ¿Qué ha pasado, tío? Ahora vamos a probar de nuevo Intentaré saltar un pelín antes de llegar allí No sé qué voy a hacer con los perros Tema es Que no sé si... Claro A la que haga el poder Se despiertan los perros, tío A ver, voy a esperar Que se duerman Vale Que se duerman aquí Y vamos en silencio Es que lo único que se me ocurre Que se duerman aquí Vamos para allá en silencio Y a ver si ellos se meten automáticamente A lo que es el... Al portal ¡Vale! Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos ¿Dónde lleva todo esto, tío? Vale, aquí hay un... Habla, escucha sus palabras No puedes atravesar esa barrera a menos que la vueles por los aires Jaja Le has echado un vistazo al área de mantenimiento Seguro que encuentras cosas útiles por ahí abajo Vale, la barrera, me imagino que se refiere a eso ¡Hostia! Un momento, ahí abajo no se puede pasar, ¿no? Vale Me obligan a ir por aquí Se pone aquí A ver, súper consejito del día El pum burbujeante Tiene poder explosivo suficiente para darle un buen traqueteo a estas Desvencijadas estructuras metálicas Vale A lo mejor, si tienes suficientes, podrías agitarlos y abrir un nuevo camino adelante Entiendo ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Plastos Dulces, helados y frescos Que cuando se añaden a una bebida azucarada y burbujeante Es decir, a la pócima que tenemos verde Causan explosiones gigantescas Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo, chicos Vale, vamos a hacer una cosa Pero en teoría podemos crear varias cosas Ven O sea, con un pum extra Ideal para traumastismos y destrucción Vale, pues vamos a darle Vamos a darle manteca a este A este Slick para probarlo ¿Te escuchas eso? ¿Te escuchas algo? Me está botando la mierda esta Ahora no Se ha quedado bugueado, ¿no? Vale, ahora Ahora, tío Joder Venga, va Que te voy a dar manteca de la buena, tío Wow Voy a aprovechar la explosión Para romper las verjas en el suelo No sé si también jodo A la máquina esta, a ver Se va, a la máquina no Eh A la máquina no hay quien la joda, tío A la máquina no hay quien la joda, tío ¿Qué pasa, Oscar? Bienvenido, ¿cómo estás? Aquí desquiciado, perdido, tío Vaya jueguecito, loco Vaya jueguecito Tampoco sé abajo donde tengo que ir Estos han quedado bugueados Ya lo estoy viendo Sí, loquísimo Loquísimo Vale, tengo que ir para allá Para allá lo sé Ahora al menos sé dónde es lo que tengo que hacer Vale Vamos a Eso me harás toda el arma Vamos a ir para el otro lado Le meto la bombita Qué chungo, eh, tío Qué chungo, tío Venga, venid para acá Estos dos Bueno, a ver si se despierta No Hostia, se me ha quedado Joder Es que no hay zona que me la pase la primera, eh Os habéis dado cuenta, ¿no? No hay zona que me pase la primera, tío Es que es una locura Es una locura, tío Vamos a esperar Que se dé la vuelta Para que se caiga con Y siempre en silencio Siempre en silencio Porque a la que doy un paso Me escucha Vale, el tema es que Vale, menos mal No podría, no Iba a decir No podría poseerlos Pero que va, tío Aquellos han quedado allí Te lo llevo Ah, vale Que puedo pasar por allí Vale, 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 vale Chicos, chicos, chicos Lo acabo de ver claro, eh Lo acabo de ver claro No hace falta que pase por debajo ¿Dónde está la mierda de máquina esa Que me mata todo el rato? Vale, no Hay que esperar para hacerlo bien Hay que esperar para hacerlo bien Vale, vale, vale Puedo pasar por otro lado Fantástico Fantástico Pues venga Ahora que venga aquí Se vaya para otro lado otra vez Se la hago Vale, que puedo salir Por el otro lado, tío Claro Yo bajando de abajo Ahí tocando mi café A donde está el robot ese Bueno, ¿qué? ¿Ya se ha quedado bugueado? ¿Ya se ha quedado bugueado otra vez? Ya se ha quedado bugueado, tío Es que esto es tremendo, tío Esto es tremendo, tío Sube 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 Bueno, se ha quedado bugueado ese Ahí, ¿no? Se ha quedado bugueado O lo voy a dormir por si acaso Que ya me conozco yo Las piadas aquí A ver, lo tendría que haber hecho Lo que tendría que haber hecho A ver si vienen los dos Vale, ahora Les puedo pasar por aquí Que es más fácil Es más fácil pasar por aquí Aquí no me pilla el láser, ¿verdad? No, aquí no Vale Y aquí puedo hacer el poder Aquí puedo hacer el poder Aquí puedo hacer el poder Pero claro, estoy pensando Que como yo bajo Ahí sin morir ¿Cómo bajo ya ahí sin morir, tío? Ah, esto es una zona secreta Vale Vale, una aquí Otra allí O sea, si hay un montón, tío Hay un montón, loco Buah, se los están cargando Bueno, pero vamos Se están cargando, pero bien Que me maten a mí también ¡Uh! Bueno chungo esto ¿Vas? Vale El tema es evitar las partes que no están cubiertas. Madre mía, tío, ¿qué están haciendo? C'mon, we'll be free! Oh, man. Hey, let's get your money. Wait. Vale, aquí me dan, ¿eh? Vale, aquí me dan, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Au. Desde aquí me dan, tío, estoy cubierto. Estoy cubierto, tío. No acabo de entender bien bien esto, lo de la línea esta. No acabo de entenderlo bien. No? No. No. ¡Vale! Corre, corre, corre. No te maten. No te maten. Vale. Supongo que tenía que hacer algo más. Supongo que tenía que hacer algo más, pero bueno. Me doy por satisfecho. Entiendo que he matado a todos los de la zona. Me doy por satisfecho, chicos. Vale, el tema es que vuelvo a aparecer aquí. Vale. Espero que entiendo lo que tengo que hacer, ¿eh? Ojalá que... Vale. Vale. Ahora... Vale. Vale, chicos. Vale. Ya que lo tengo todo hecho, le damos al checkpoint. Venga. Vale. Bueno, menos mal que hemos encontrado esa zona oculta y al menos hemos podido salvarnos cuantos más. Vale. Por ahí no se puede pasar. Vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Estoy encerrado. No sé. Me voy a la compra. Vale, Pablo. Muchísimas gracias por pasarte a mí y por aguantar tanto rato conmigo. Eh... Hostia, pues... Ahora sí que me acabo de quedar un poquito... Que no sé lo que tengo que hacer. Sinceramente. Ahora mismo... Ahora mismo sí que no sé lo que tengo que hacer. Aparte de morir. Menos mal que he guardado con todo... Con todo hecho. Yo pensaba que ya podría volver, pero se ve que no. Menos mal que no están los slicks, tío. Eso ya es mucho, eh. Eso ya es mucho. ¿Se caigo por aquí, muero o qué? Vale, pues el tema está... El ir por aquí. Vale, me faltaba, chicos, lo de la palanca. Me faltaba lo de la palanca. Claro. Me faltaba lo de la palanca. Vale, pero ¿cómo salgo yo ahora de aquí? Está muy bien, pero ¿cómo subo yo arriba ahora? ¿Alguien ve algo? Estoy encerrado. Estoy... Estoy completamente encerrado. ¿Ahora qué, tío? Hola, ¿alguien sabe cómo ayudarme? De los cuatro que estás en el directo, ¿alguien sabe cómo ayudarme? Pues lo agradecería un montón. ¿Ahora qué, tío? Si es que no hay salida. ¿Ahora qué, tío? Estoy encerrado. ¿Estoy encerrado? ¿Estoy encerrado? Vale, espérate. Espérate, se puede petar esto de aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, 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 que no lo había visto. No lo había visto, chicos. Estaba flipando, tío. Estaba flipando. Vamos, amigo. ¡Esto que es! Espérate aquí. Vamos a ver si pillo lo que tengo que hacer. Ya no sé si me puede matar. Espérate, ya se han puesto... Se han puesto a matarlos, ¿no? Lo entiendo. O sea, no me conviene. No me conviene. Así no se hace. Así no se hace. Espérate aquí, amigo. No te voy a matar. Vamos a ver qué es lo que tengo que hacer aquí. Vale, supongo que poner una cortina de humo para empezar. A ver que no me vean. No lo había visto, tío. Vale. Mal asunto. No, 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 no. Ahí la vez que estoy aquí Vale ¿Te escuchas algo? ¡Todos! ¡Es hora de salir libres! ¡Vamos a ir a la extracción por mí! ¿Te escuchas algo? ¡Todos! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás hungry? ¡Suscríbete! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y todos los enemigos! ¿Dónde están los pájaros, tío? No, no lo posees Yo creo que a esos no se les puede poseer Estoy aquí para llevarte a ti libre, vamos ¿Eres algo? 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 Espera, todos, parla ¿Por qué me siguen? ¡Suscríbete! Espera No me deja ver lo que hay ¡Vamos! ¡Vamos! Y como estáis podiendo ver No se que es ese ruido Como que algo se queda bugueado No se da la vuelta no puedo pasar, tío Vamos en lo de siempre Si se queda bugueado No tengo nada que hacer ¿Dónde vais? ¿Dónde vais por ahí, tío? ¡¿Por? ¡Para verlo! ¿Dónde vas? ¡¿No te pierdas lo tanto?! ¡Vamos! ¡Para verlo! ¡Para verla! ¡Farabita! ¡Suscríbete! ¡Farabita! ¡Vamos a irnos! ¡No! Pues no tengo idea No tengo idea de cómo hacerlo Quizás, no sé ¿Dormiéndolos? Es que no sé Ah, no tengo ¿Has escuchado algo? Vamos, chicos Correr, 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 correr No, no, no No me interesa, no me interesa Vale, es eso, ¿eh? Es eso, es dormirlos No queda otra Es dormirlos Vamos a crear lo suficiente Es que no queda otra Ah, tío Hay que ir tranquilo Hay que ir tranquilo Pero a ver, es eso Hasta que lo consigamos Es esto hasta que lo consigamos ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Se ha quedado pillado, ¿en serio? Se me ha quedado pillado el juego, chicos Uy, qué mal va esto, por favor Ah, reinicio el juego, chicos No me queda otra Ah, bueno Gracias, tío Gracias, tío